Hace algunos instantes antes de entrar a este evento, vi por las noticias la columna del señor Mario Vargas Llosa y estos momentos tan difíciles por la que está atravesando nuestro país, necesita de gestos extraordinarios y yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa porque en estos momentos no solamente nos enfrentamos a la pandemia y al hambre sino también que nos enfrentamos al comunismo. Me he podido comunicar con él, le he agradecido su apoyo y sobre todo le he dicho y me he comprometido como lo vengo haciendo desde hace muchos años y consta en mi carrera política mi absoluto compromiso con la democracia, con la libertad de expresión, con la independencia de poderes. Así es que agradezco este gesto del señor Mario Vargas Llosa y sobre todo lo que estamos planteando y lo he vuelto a decir hoy el Perú nos necesita, necesita que trabajemos en un reencuentro que dejemos a un lado nuestras diferencias y nuestras discrepancias y trabajemos por el desarrollo de nuestro país.